...con una inversión de 1.436 millones de dólares. El gobernador firmó la primera alianza público-privada para autopistas. El dinero estará destinado para mejorar, rehabilitar y desarrollar la autopista PR22 y PR5. Daisy Sánchez se encuentra con el secretario de Estado en el área de Viejo San Juan con más detalles. Nos encontramos en el salón de conferencias del Departamento de Estado. Precisamente con el secretario de Estado, Kenneth McClinton, ¿cuántas APPs ya hay? Bueno, en las escuelas ya hemos firmado más de la mitad de los contratos, 40 y pico de contratos, que van a tener un valor total de 756 millones de dólares. Y con el contrato que se firmará la semana que viene con el consorcio que fue escogido en el día de ayer, pues se estará firmando un contrato por 1.436 millones de dólares. O sea que al final del día, con estas dos APPs en particular, ya tendremos alrededor de 2.2 billones de dólares firmados en contratos con APPs. Y todavía falta el contrato del aeropuerto Luis Muñoz Marín y una serie de otras APPs que ya están anunciadas que se van a estar atendiendo. ¿Es la cantidad que ustedes esperaban a tres años del gobierno de Luis Fortuño? No, es más, siguiendo el proceso cuidadoso, transparente, paso a paso que hemos estado dando, el hecho de que ya hemos logrado que haya una inversión de 2.2 billones de dólares en fondos en el área de las APPs y que se estén quedando ya miles de empleos como resultado de eso, pues nos complace enormemente y vemos que es un voto de confianza que el sector privado está depositando, no tan solo el sector privado de Puerto Rico, sino el sector privado nacional e internacional está depositando en la economía puertorriqueña. Nos permite sentirnos alentados de que cuando se tiren a la calle las propuestas de APP adicionales van a tener buen recibimiento del mercado. Le comentaba fuera de cámara sobre esta demanda que tiene el consorcio con el que precisamente se estará firmando el contrato de la PR 22 y 5. Usted dice que no es un asunto para preocuparse. Bueno, las compañías que forman parte de este consorcio, al igual que las compañías que formaban parte de los otros consorcios que interesaban tener contratos, todas estas compañías son compañías gigantescas mundiales que tienen diversas clases de demandas e investigaciones en un momento dado. Nosotros hicimos el due diligence que se supone que hagamos y entendemos... a todas las empresas que estaban participando, se hicieron unas revisiones y se determinó que ninguna tiene ningún asunto que les impida participar en este proceso transparente y abierto que hemos estado llevando a cabo con las APP. Bien. Pues, ayer el gobernador no pudo precisar si este contrato podría o no ser enmendado para que aumente antes del 2014 el peaje. No, antes del 2014 no puede haber ningún aumento de peaje. Y a partir del 2014 los usuarios vamos a tener una garantía que no ha existido antes de la autoridad de carretera y es que los aumentos en peaje no pueden sobrepasar una fórmula basada en el costo de la vida promedio. En Puerto Rico, de manera que lo que ocurrió el cuarto año pasado, de aumentar un 42% los peajes de sopetón y que entonces no se viera ninguna mejora en las carreteras como consecuencia del aumento en peaje, eso no se vuelve a dar. Aquí tienen que estar tres años invirtiendo dinero que nosotros veamos y los usuarios veamos resultados, una mejor carretera, mejores peajes, mejor seguridad, mejor iluminación. Luego de eso es que se activa entonces el mecanismo que del 2014 en adelante pueden haber aumentos periódicos, pero serán aumentos de 10 centavos, de 5 centavos, de 20 centavos, no van a ser aumentos de 42% como ocurrió en el pasado. Bueno, pues muchas gracias por la información. Regresamos de inmediato con los compañeros al estudio.